¿En qué comprende este trabajo, alumno? Este trabajo comprende el inicio de la vida. Empieza desde acá, que es entre 4.500, en el que empieza el sistema de la tierra de la vida. Hace 4.500 salía lo que es el metano, el gas de agua y rayos ultravioleta del sol, porque no había capa. Después se encaen en 3.800, que recién se instaron en el 6 de la vida. Y acá es donde ya la vida es más grande. Y esto se lo conoce como macrorganismo. Es macros, son grandes. Y acá vamos a lo que son los trilobites. Después de eso, la vida se inició más grande. Iniciaron como bacterias, macros, porque son grandes bacterias. Y ahí se convirtieron como músculos, como la estrella de mar. Y ahí inició la vida recién. Y ahí nos pasamos a lo que es la hoja. Esta hoja fue de la época... Después de la inicio de esto, me inició acá. Y ahí nos pasamos para acá, que es el aire de los peces. La era de los peces. La era de los peces. Y aquí es la era de los peces. Es cuando los reptiles recién, cuando los reptiles recién estaban con alcance para el mar. De ahí iniciando por cada época, va iniciando la vida, se va completándose más. Se va obteniendo lo que es las plantas que llevamos acá. Estas plantas son las que originan la vida. Porque antes había unas plantas que respiraban el CO2. Y es más... No sé, eso hicieron el oxígeno. Esto es una de las etapas de la formación de la vida. Sí. Y de acá ya viene todo el proceso hasta llegar al ser humano. Sí, hasta el ser humano. ¿Por qué comprendió todo este cambio? ¿Qué te parece? Me parece que es algo bonito, porque de lo que era nada, empieza algo que es interesante. Porque gracias a estos sistemas, tú ya venías de un mismo organismo. Y de ahí ya se crea todo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el trabajo? Se llama el tiempo geológico. ¿Tiempo geológico? Sí. ¿De qué grado? Cuarto B. ¿Su nombre? Edwin David. ¿Se llama el trabajo? ¿De qué grado? Sí. Te engañemos algo que está grabado. ¡Esto es la realidad! ¡Esto es lo que nos perd張a! ¡Esto es lo que te seres viví o수를amos! ¡Esto es lo que nos treaties con la vida! ¡Cara es lo que nos defectora! ¡ neither dicha! ¡Cara es lo que nos siga! Gracias.